Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo puedes ver, localizar y examinar lo que quieras hacer, tu historial de compras, ventas y demás, operaciones en general que hayas hecho con tu cuenta de Metamask. Para ello, primero de todo, pues abrimos Metamask, lo tengo aquí como extensión de Google Chrome, voy a iniciar sesión, en este caso ya se me ha iniciado directamente, y lo que vas a hacer es ir a la red en cuestión donde quieres ver el historial, ¿vale? Ya que cada red tiene su historial, por ejemplo, la red de Polygon, lo que vamos a hacer una vez le has dado a la red en cuestión, es darle a los tres puntitos, un clic, y luego expandir vista. De esta forma se nos abre una pestaña externa y es mucho más cómodo para verlo ya de forma más grande. Y por aquí tendrás la opción de Actividad. Dentro de Actividad vas a ver todo lo que has hecho, te salen tanto las conversiones o conjeos que has hecho, los envíos, los recibos, todo, todo lo que has hecho. Con tu cuenta de Polygon. Lo mismo prácticamente puedes hacer, por ejemplo, con tu cuenta de Ethereum, Binance, Smart Chain, etc. O directamente la puedes cambiar por aquí arriba, en la misma página. Pasamos, por ejemplo, a la red principal de Ethereum y se cambia. En este caso no hay nada de Actividad porque no he hecho con esta cuenta Actividad. Vale, entonces, bueno, esta sería la forma para acceder a ver tu actividad de Metamask y como tal tu historial, por así decirlo. Nada, espero que te haya sido de utilidad este vídeo súper corto y directo al grano. Si es así, se agradece un like. Tienes más vídeos de Metamask en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!